que estoy dando consejos pero que debería de cambiarlas vale esta aldea no sirve para guerra y aunque sea para farming todo edificio tan pegado a las murallas no pueden estar empezamos ta 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 empezamos ta 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 bienvenidos atacando tu aldea ayuntamiento 10 desafíos con aniquilo en clash of clan que tal estáis bienvenidos a todos hoy le vamos a dar caña yo por ahora voy a pedir tropas vale que pedió gol en gigante y vamos a empezar a visualizar ataques defensas ejércitos aldea de farming de copas de guerra lo mejor de lo mejor para ayuntamiento 10 espero que estéis preparados porque hemos venido a por todas venga disfrutemos de este grandísimo vídeo recordar que todos los piernas hacemos atacando tu aldea donde vemos consejos donde disfrutamos todos juntos y es una serie para suscriptores creada por suscriptores para suscriptores el universo perfecto vamos jordan o que bonito golen que bonita valquiria 26 magos veo muchos magos y pocas palquis pocas brujas vamos a ver lo que pasa va jordan yo lo contra fernando fernando reina 36 la aldea chetadísima hay muchísimos magos magos sin tanques son magos muertos acordaros de eso vale aparte también damos consejos de ataques vemos aldea antitrés casi como esta esto es farming vale chicos esto no es antitrés de hecho es que no me gusta nada que esté el ayuntamiento en el centro debería de estar en la reina yo que sé la ballesta de otra manera muchísimas cosas vale la reina 36 está enfrentando contra todo y está deleteando eliminando todo lo que entra en su rango de ataque y madre mía la que lia 41% sólo ha llegado a tumbar al ayuntamiento le da la habilidad de la reina sigue avanzando por ahí pues algo casi rompe el mortero recordar que los bombarderos los rompemuros hacen daño de esa picadura por lo cual pueden hacer un poco de daño a la defensa y mira como ese mortero ha caído al final bueno pues jordan primer ataque y se queda en una estrella guau siguiente vamos por aquí quién estamos quién estamos bueno ya han atacado ya ahora venga voy a lanzar yo bueno voy a cambiar de distribución a esta vivase de guerra let's go y antes de ver la mía antes de ver la mía vamos a ver un 99% velocidad por dos vale que se lo merece vh es un clanero verdadero de los que realmente ven mis vídeos desde aquí por supuesto le mando un saludo a vh y a todos los que hacéis posible esta serie la semana que viene será también 11 chicos así que no os lo perdáis muy atentos que seguramente lo haga en mis directos de facebook gaming en mi página de facebook en facebook para ya ni kilos ya salgo venga let's go pues bueno gran jugador gran estrategia en la balón me encanta el lanzó un terremoto ya por lanzar porque eso estaba aniquilado machaca la reina quedan 20 segundos tiene la reina todavía por utilizar que no la ha utilizado y aquí supongo que se va efectivamente se va llevan los globos a por él y se fue dejando un 99 grande tío tú sí que valeré un clanero verdadero y por qué digo que un claro verdadero porque los claros entre nosotros nunca nos hacemos plenos siempre nos quedamos en 100 no en 99 por ciento 99 por ciento eso es lo que hacemos nosotros chicos eso es lo que tenemos nosotros 99 por ciento a nuestros hermanos verdaderos olé ahí vaya pues defendí defendí a vh que había hecho antes un 100% claro la reina está estáis a la retaguardia atacado con todo sin héroes ha llegado un 74 si tuviera el rey me haría algo más no sé si llegaré al 100% con el reyes creo que no creo que no es no creo que hubiera llegado al 100% con el rey se lo hubiera tenido disponible venga que más tenemos por aquí vh y se ha ido vale pues venga voy a lanzar otra vez mi distribución a ver quién me ataca a ver quién me ataca esto me están atacando vale pues voy a atacar yo a a fernando let go venga 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 que tenemos fernando que antes le han hecho una estrella solo eh y tiene los héroes chetadillos no tengo carrito vale importante decir lo que la gente me dice aniquilo sólo ha hecho un 15 por ciento claro cuando me faltan tropas de todas las clases siempre vaya vale trá 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 hace falta colocar trampas en los muros eh que si no mira lo que te ha pasado entrada perfecta y fácil entrada perfecta y fácil cuidado con el rey le damos no he soltado un mago sin querer tío vale veneno y esperamos vale seguimos esperando genial me gusta lo que veo seguimos hacia arriba esto por aquí esperamos para el siguiente veneno vale chicos no voy a lanzar un veneno todavía para una trampa solo de de esqueletos vale cuidado eh doble bomba tío la bomba de arriba me ha fastidiado un poquito eh porque la curación no me la no me la esperaba tan arriba pero bueno seguimos avanzando chavales ahí estamos perfectísimos vale no hemos quedado sin la zona de arriba voy a lanzar ya el veneno chicos porque ya me estoy quedando sin monta y la gracia eh ya ya se va de de vareta vale arriba bien buen ataque trá 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 venga ayudamos un poquito golen ahí a tope bro bro en serio se ha quedado un esqueleto eso de vida venga fiera no lo comprendo hermano no lo comprendo la verdad pero bueno tengo la reina todavía con la habilidad eh que va a ser que no va a servir para nada salen más esqueletos más esqueletos por todos los sitios esto es imparable esto es increíble vamos a por todas eh la reina uy que le estaba dando a la reina unos esqueletillos o que 75% una aldea bastante chetada muy maxeada los reyes ultra ultra duros vale me ha gustado mucho ver esos reyes al 30 y pico eh al 36 la reina buenísimo eh fernando buenísimo bien tío pues venga seguimos con el siguiente un destroza muro muy bien ha venido bastante bien la verdad te reto aniquilo dice por aquí dark dark vamos a ver eh la misma aldea es lo mismo que eh que he atacado ya he atacado ya he atacado ahora mismo no no he atacado ya ahora mismo a dark ah no fernando tiene la misma aldea que dark si me quedo anonadado no se lo contéis a nadie chicos esto es extremadamente misterioso que ha pasado bueno ataquemos vamos a dejar ya la 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 gracia del día el rey se acercará así que esto y esto y esto y esto aquí tu ra ta 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 rara cae la bola del mortero esperamos tra 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 que llega perfecto cuando antes lo digo antes pasa digo cae la bola del mortero vamos a lanzar los rompen los rompen muros y me me engancha genial venga vale estamos en el centro perfecto si yo solo quiero matar a los héroes si yo solo quiero matar a los héroes bro mira la reina hay como engancha La reina 31, eh, y no para Y no para, y no para, y sigue Y sigue la reina, menos más que mi reina Ya se ha dignado a disparar Menos más que mi reina ya se ha dignado a disparar De verdad, no, le he dado la habilidad De la reina sin querer, pero no le he dado O sea, le he dado a coger La... Que ataque más malo, le he dado a coger Los hechizos De curación en vez de darle a la habilidad de la reina Muy bueno ese sabueso En el castillo, bro Venga, seguimos a por todas, Fernando La aldea de Fernando ya la hemos atacado No voy a atacar a la misma aldea, bro, es que no voy a atacar a la misma aldea Eh, voy a poner yo un desafío Venga, desafío Eh, atacaros entre vosotros Atacaros Entre... Atacaros Atacaros Venga, bro, venga Venga, venga Jorge Eduardo, este es Ayuntamiento 10 Sí Fernando, a ti ya... VH Venga, bro Me están atacando Voy a poner otra vez Atacaros Entre... Mira que lo he explicado al principio del vídeo, eh, tío Y nadie... No se atacan entre ellos, bro Venga, Jorge O le está atacando a Fernando Gran aldea esta, eh Guau Tienes que mejorar un poquito los muros, vale, Jorge Y los héroes, pues vale No sé si esta aldea de farming Está en guerra, en la zona de guerra Pero si es de guerra yo Directamente la sacaría de guerra, tío Esto no es... Te prometo que no es... No es interesante No es para nada interesante Esta aldea en guerra, eh Esto no es anti-3 Tienes todo muy, muy junto No, no está guay, eh Esto con Valkyria es un arrasado, dale, eh Un arrasado, tal Y más en guerra que te pueden ver la aldea Y dice... Tío, está todo junto Es que no tienes trampas con muelle Tío, mira, por aquí no hay trampas con muelle Ni conjuntos de explosivos Están todos los edificios tan pegaditos a la muralla Que la gente que ataque sabe que por aquí No va a haber bombas Para impedir que los rompemuros Exploten en la muralla Sabéis, Jorge, tienes muchas cosas Que son muy importantes saberlas Que te estoy dando consejos Pero que deberías de cambiarlas, vale Esta aldea no sirve para guerra Y... Aunque sea para farming Todos los edificios tan pegados a la muralla No pueden estar Porque luego ponemos Una bombita Una trampa con muelle Y eso elimina los rompemuros del enemigo E impide que entren a nuestra aldea Y eso es glorioso, tío Eso es glorioso Cuando el enemigo te lanza los rompemuros Y no entra ¡Puf! ¡Glorioso! No me voy a casar de decirlo Es impecable Impecable Buen ataque, Fernando Venga, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí, chicos? A ver Eh... ¡Jordan! ¡Jordan Yolo! Lo hemos visto antes de atacar al 2 al principio Bueno, tiene muralla al 3 Y al 4 Y al 5 no Pero al 6 sí Y al 7 también Y al 8 Y al 8 Al 8 no Al 9 sí Y al 10 también ¡Ja! Vale, la reina está en el centro Eso es buena, ¿eh? Eso es buena, buenísima Torre inferno en un solo objetivo ¿Qué pasa? Que cada vez que ataque a alguien Va a tener todas las torres en un solo objetivo, tío Eso me... Me fastidia, ¿eh? No es broma Me fastidia porque yo tengo golem en este ejército Y todo el mundo con las torres en un solo objetivo, tío Todo el mundo con las torretillas En un solo objetivo ahí dando caña Bien, 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 bien Así me gusta Sale una bruja Pues veneno ¡Pum! Venga, abril tona Así se hace Genial Genial Claro que sí Mata a esa reina ya, por favor Buenísima Vale, el rey está vivo La reina está muerta Pues empezamos por aquí Que veo más o menos la cosa Easy 100% 100% 100% 100% Algunos peces se han aniquilo Lanzad ya la curación No hace falta, chicos Sangre fría Sangre fría Las curaciones se lanzan cuando las necesitas 100% 100% 100% ¡Olele! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me sobra una curación! ¡Me sobra una curazao! ¡Me sobra una curación! ¡Para hacer el 100%! ¡Me sobran dos curaciones! ¡No una, sino dos! ¡Olelele! ¡Olele! ¡Olelele! ¡Olele! ¡Eh! ¡Curación, curación, curación, curación! ¡Uf! Solo me queda ese montapuerco ¿Y tengo abajo un mago? No, no tengo ningún mago abajo Vale He tenido que lanzar una curación Porque con ese montapuerco Era el que me iban a la victoria O sea, que me sobra una curación al final ¡Guau! Bien, pues nada mal, ¿eh? Nada mal, chavales Me encanta, de verdad ¡Vamos! ¡Oh! Al final, había una bomba ahí, bro Había una bomba ahí, bro No pasa nada La reina se encargará de limpiar toda la zona De los edificios de arriba de la aldea Y bajará para completar el pleno A un clanero Los plenos a mis claneros son 99% Ya lo sabéis, chicos No se planea entre hermanos Siempre 100% 100% A los enemigos A los hermanos, no 29% Ahí llega Ponemos la curación Aquí arriba ¡Chepa! Mira la curación allí ¡Qué buena! Vale, 97 97, 98 ¡Nos vamos! 98 Dios, es que no sabía Qué iba a pasar Los magos estaban disparando A laboratorio Y la reina A la fábrica de hechizos Iba a ser eso Una explosión de sabores Bueno, chicos Pues aquí termina atacando Toda la aldea de ayuntamiento 10 Realmente espero que haya gustado Como he comentado La semana que viene será Ayuntamiento 11 No lo perdáis Será de nuevo en directo En mi página de Facebook Simplemente podéis encontrarme Poner Aniquilo Y ya salgo ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente Atacando tu aldea Ayuntamiento 9 Ayuntamiento 11 Perdón Y nada Suscribiros si no lo estáis En mi canal de YouTube Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Grandísimos claneros Grandísimos ¿Cómo lo habéis pasado? Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!